Mañana martes se realizará la reunión de la paritaria técnica docente por la extensión horaria en escuelas. Así lo manifestó Rodrigo Alonso. La misma será de manera virtual, convocada por el gobierno para discutir la iniciativa que propone sumar media hora en las escuelas primarias. Que la paritaria sea un ámbito para poder discutir algo que para nosotros es fundamental, que es el modelo educativo. Nosotros entendemos que hay que definir en primer lugar cuáles son los objetivos que vamos a tener, si el objetivo es poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, si los objetivos es fortalecer la escuela pública, son objetivos que estamos de acuerdo y a partir de ahí empezar a ver cuáles son las mejores estrategias. Nosotros creemos que la extensión de la jornada escolar es una estrategia, pero que puede ser positiva pedagógicamente en tanto y en cuanto esté acompañada fundamentalmente por mejores condiciones para poder enseñar y para poder aprender. Nosotros vamos a plantear claramente en el ámbito paritario que para Anzafe la discusión pasa en primer lugar por la necesidad de mayor inversión educativa para mejorar los edificios escolares, con creaciones de cargos, creaciones de horas cátedras, con recursos, hay que dotar de recursos pedagógicos a las escuelas, hay que retomar la formación gratuita y en servicio para todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Nosotros creemos que estos elementos son centrales para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nos encontramos con aulas en donde en una superficie hay muchísimas alumnas y muchísimos alumnos, por más que la arena es media hora, una hora, dos horas de clase, no tiene sentido pedagógico. Por eso para nosotros la discusión es una discusión mucho más profunda, que tiene que ver con lo pedagógico, pero que también tiene que ver con los derechos laborales, porque está claro que tampoco vamos a aceptar una modificación en los derechos, una pérdida de derechos que hemos conquistado las trabajadoras y los trabajadores de la educación.